Música Virgencita que estás en el cielo Al amparo de Dios, Madre Buena Ven aquí, cercándome Porque ya no soporto mi pena Sabes que, Madrecita querida Que el Señor no ha querido escuchar Cuantas almas que piden lo mismo Que el Señor ya no puede alcanzar Las campanas de la iglesia Doblan a bronce fatal Calor repica en mis sienes Es como un clavo mortal Por el guiado que tú te amas Por la parte del monte Calván A su Señor de mi cantana Que no suena guiar del mar Las campanas de la iglesia Doblan a bronce fatal Cada repica en mis sienes Es como un clavo mortal Por el guiado que tú te amas Por el guiado que tú te amas Una tarde del monte Calván Haz que el canto de mi campana Puedo al viento al final De mi mar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Venganos Venga tu reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros también Perdónamos Perdónamos A los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Padre nuestro Padre nuestro Libranos De todo Mar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.